¡Feliz noche, Draculillo! ¡Draculón! ¡No me puedo dormir! ¡Ay, Draculillo! ¡Una vez más! ¡Duérmete! ¡No, no, no, no! ¡Un chiste! ¡Un chiste! ¡Un chiste! ¡Un chiste! ¡Un chiste! ¡Cuéntame el chiste! Draculón, ¿tú sabes por qué a Hulk lo abandonó su mujer? ¿Por qué a Hulk lo abandonó su mujer? ¡Sí, Hulk! ¡El hombre increíble! Pues en realidad, no sé. ¿Será porque no le gustaba el color verde? ¡Más o menos! ¡No me digas! Lo que pasa es que quería un hombre más maduro. ¡Ja, ja, ja! Duérmete, Draculillo. ¡Duérmete! ¡No puede! ¡Esto es, Diego! ¡Ve! Señoras y señores, por favor, vamos a proceder. ¡No te vayas! ¡No! ¡No! Tranquila, tranquila. Procedamos, por favor. ¡No me dejes! ¡No! Señores, por favor, procedamos. ¡No! ¡No me quiero quedar solita! ¡No! Muy bien. Mira, este es mi trabajo. Yo me tengo que ir. Voy, lo enterramos y regreso y estamos juntos, ¿ok? ¡Nos llevamos, por favor! ¡Se quede solita! ¡No! Triqui, titra, catetrar. El futuro nos vamos a inventar. Pero, ¿dónde estarán los clientes que necesito plata para arreglarme los dientes? ¡Don Remedios! No se va a morir, don Fernando, que de usted yo estaba hablando. ¿De verdad, don Remedios? Por supuesto, porque clientes se han dado buscando. Pues fíjese usted que aquí vengo que... Yo creo que sí me voy a hacer la vasectomía a usted. ¡Sáqueme de una duda! Dígame, don Remedios. ¿Por qué decide tan de pronto hacerse la vasectomía si durante tantos años yo se lo he rogado y usted miedo tenía? Es que fíjese, don Remedios, de que entramos a un proceso democrático dentro de la familia. No me diga. ¿Y cuál fue el resultado? Pues dos de mis hijos decidieron que no, que no era bueno hacerme la vasectomía, pero los otros veinticinco dijeron que sí, que era lo mejor. ¡Caco! ¡Caco! ¿Qué pasó, Keco? ¿Qué pasó? Fíjate que hoy que vino mi novia a visitarme, me confesó que está saliendo con un músico negro que conoció en una discoteca. Pero qué descaro, ¿cómo te viene a decir eso? La verdad es que es culpa mía, Caco, porque yo le dije que mientras yo estaba recluido acá, que buscara un refugio en la música para no pasar sus noches en blanco. Y ahora que la va a pasar en blanco y bien negra, soy yo. Un, dos, tres, probando el aparato, hoy se suela bonito, ¿eh? Esta es una prueba de sonido, sonido. ¿Ya te gustó la perifonía de Abonero? Ah, bonito, es que en la iglesia se mandaron, miramos, estamos estrenando aparato. Mira, pues trajeron esta consola Fónic, el amplificador Fónic y bocina Fónic. Y como yo soy el ingeniero de sonido, lo estoy probando. Ingeniero soy ya, pues. Ay, no me la oigo ingeniando para todo, pues. Miramos, compraron este aparato regalletudo. Dos mil quinientos watts estéreo y mil ochocientos monos. ¡Oh! ¿Y para qué quiero yo tantos monos? No, hombre, atarantado, no se refiere a eso. Estéreo significa estereofónico y mono significa monofónico. Además, miramos, bien compatible. Le podés conectar plug de un cuarto, XLR y espicón. ¿Espicón, pues? Y no por eso estás trasteando ya que estás todo picado ahí con la consola. No, hombre, lo que pasa es que hoy en la tarde viene mi novia a la capital, Bob. Y yo quiero impresionarla, es que me estoy poniendo bien pilas para que vea que yo me puedo manejar bien todos estos asuntos de audio. Ah, sí, sí, ya me había contado el tío Necta que vienen hoy en la tarde y que traen un carro especial. Ah, sí, bien. Sí, por eso voy yo a traer una maleta de zacate. ¿Y qué tiene que ver la maleta de zacate con el carro especial? ¿Y no dicen que tiene doscientos cuarenta caballos, pues? ¿Para que tenga algo que comer los pobres animalitos? ¿Sabía que lo mejor de Guatemala ya está en San Lucas, acá de Peques? Por supuesto, en el Centro Comercial Multiplaza, El Sauce, donde usted encontrará de todo a una cuadra de Mercado de San Lucas. Lo esperamos después de estos comerciales. ¿Cómo están mis negritos? ¿Están bien? ¿Están igual de lindos que este negrito lindo? Sí, ¿verdad? Le mando un gran abrazo. Estaba yo con mi sobrinito, Raulito, no sé si lo conocen. Y le dije, hoy vamos a estudiar poesía. Vamos a ver, imagínate tú algo así como un verso que diga, ¿qué es el tiempo sin ti? Y él me dice, sería empujo. Y es que los niños son tremendos, ¿verdad? Pero lo más interesante fue cuando le dije, ¿sabes qué? Vamos a estudiar idioma español. ¿Cuál es la palabra más larga? Le dije yo, arroz, me dice. ¿Y por qué arroz? Porque empieza en A y termina en Z, tío. Dios santo, arroz. Va, pues, mi negrito. Hasta la próxima. Bueno, mi so... Un solo golpe al caíte. Un solo golpe al caíte. Sargento Montes, doy novedad de que tenemos una baja en nuestro estado de fuerza. ¿A qué baja se refiere? Al soldado Lalo Cota. ¿Y qué le ha pasado al soldado Lalo Cota? Está gravemente herido mi sargento y al parecer fue atacado en un maizal. ¿Por qué dice usted que fue atacado en un maizal? Porque el doctor claramente dijo que tenía heridas contusas. Amigos, esperamos que se hayan divertido, que se la hayan pasado muy bien. Con cada uno de los chistes que preparamos para ustedes y los sketches de los personajes. Nos estamos anticipando a la celebración del Día del Maestro y estamos celebrando... Muchas gracias, Carlos. Estamos celebrando en un lugar súper exclusivo. Nada más y nada menos que en el restaurante Asia Grill & Walk, en el lobby del Grand Tical Futura Hotel. Maestros, feliz día. Y celebrando el Día del Maestro, vamos a terminar con una anécdota, un pensamiento y su respectiva moraleja. En alguna ocasión dijo José Martí, ese gran poeta cubano, Y me hice maestro que fue hacerme creador. Y básicamente eso es el magisterio. Eso es el ser docente, el ser maestro. El dedicar la vida para formar la vida de los demás. Y me hice maestro que fue hacerme creador. Moraleja. El magisterio es una vocación donde día a día, con esa entrega, esa dedicación y sacrificio, Se forman a las personas, a los líderes que han de regir el futuro de nuestro país, Y quién sabe, quizá del mundo. Así que mis maestros guatemaltecos, mis maestros chapines, Un abrazo y una felicitación. Y una exhortación a seguir haciendo su trabajo con esa dedicación. Y bueno, si quieren venir a disfrutar y a celebrar, yo les recomiendo hacia Grill & Walk. Y ahora mis amigos, los dejamos con los errores que hemos cometido en la producción de este subprograma, Y con saludos de guatemaltecos en este bello país, Para los guatemaltecos que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica, A través del canal 429 de DirecTV. Hasta la próxima semana. ¿Qué es Clientela Garantizadas? ¿Y por qué dices tú que es Clientela Garantizadas un salón de negocios? ¿Un salón de negocios? ¿Un salón de negocios? ¿Salón de...? ¿Salón de belleza? ¿Qué invitamos? Bueno, Draculillo, es hora de dormir. Descansa. ¿Qué vendrá? ¿Una vez? ¡Déjame hablar! Yo acuerdo con esa tu teoría, hermano, Porque si tu mujer cambiara de armante, ¿cómo...? Bien atropellado. Me mando un saludo a mis hijos y que Dios me los bendiga. Es que están en Estados Unidos, es Myron, Marilinda y Silvia Ileana y Ángel Estuardo, que Dios me los bendiga. Mi nombre es Elizabeth Arriaza, vivimos en San Lucas, Zacatepeque. Le quiero mandar un saludo a mi tía Betty Figueroa, que se encuentra en Nueva York. Y a Giovanni Arriaza, que está en la Universidad de West Point. Y sigan viendo Moraleja. Si ustedes quieren salir en televisión, si ustedes quieren compartirnos sus videos cómicos, haciendo sketches o simplemente situaciones interesantes que han pasado en reuniones familiares, mándenos sus videos a info.moralejas.com o compártanos con nosotros a través del Facebook. Y los haremos famosos porque los pondremos en la Televisión Nacional para que los vea Guatemala y el mundo. ¡Los esperamos! Moralejas Un programa divertido, por todos preferido. Lo vemos en familia y con los amigos, ya no más en todos los chanes y con muchas emociones, con sus chicas y infancia, tiene ya los personajes. Moralejas ¡Gracias por ver el video!